El río Sena fluye suavemente dentro del Palacio de la Conciergerie, anteriormente una prisión y hoy en día se utiliza principalmente para los tribunales de justicia en París, Francia. Parte del agua del Sena serpentea a través de las habitaciones medievales en París. Es una instalación de arte que crea una vista asombrosa y poética a lo largo del río Sena en la capital francesa. La instalación artística es una iniciativa del Centro de Monumentos Nacionales de Francia y el diseño fue realizado por el artista francés Stéphane Tider, quien desvió una parte del agua del Sena, la hizo fluir y serpentear a lo largo de 200 metros dentro del monumento histórico antes de devolverlo al río. Es un proyecto que realicé con dos fuertes motivaciones, la historia del lugar donde había una antigua prisión y desempeñaba este papel de impermeabilidad entre el exterior y el interior. Era importante para mí hacer circular una corriente y sacarla. Y por otro lado vemos una línea de la columna de la sala Gensler Arms, que indica la altura de la inundación de 1910 y me hizo darme cuenta de que el Sena ya había invadido salvajemente el lugar. La estructura que lleva el agua está compuesta de elementos de madera en bruto que evocan estética de la primera montaña rusa, incluida una cascada. La corriente serpentea a través de los pasillos medievales, antigua prisión en Pares, y fluye lentamente a lo largo de conductos semiabiertos ligeramente inclinados, una representación del Sena a escala humana. Con información de la oficina en París, Francia, Noticias Xinhua.